Otra víctima más cobra el sistema capitalista y su visión mercantilista de los derechos humanos. Sebastián Borges, obrero de la Cantebe Táchira, muere al no ser atendido por las clínicas privadas con los que su empresa lo tiene asegurado. Es por ello que un grupo de trabajadores de la Cantebe Merida e instituciones gubernamentales desarrollaron una mesa de trabajo en el Ministerio Público exigiendo a las clínicas privadas las disposiciones legales y éticas. Estamos aquí un grupo de compañeros y compañeras, una mesa de trabajo que se está realizando ahorita en el Ministerio Público con los entes reguladores del Estado, el caso de INDEPAVI y SUNDECOP, para exigirle a ellos como entes reguladores que tienen que hacer un llamado a los sectores privados de salud para que nos den atención médica a nosotros como trabajadores activos, jubilados y nuestros familiares y sobrevivientes. La situación del Táchira es una situación injustificable. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud es un derecho constitucional, es un derecho humano y no es posible que los sectores privados de salud lo tomen como una cuestión de mercancía. O sea, nosotros estamos totalmente en desacuerdo con lo que sucedió con el compañero Borges en el Táchira. O sea, no se justifica. Lo que sucedió con el compañero no es justificable, bajo ninguna índole. Porque tan sencillo como algo, nosotros tenemos una posición radical. Indiferentemente de que las clínicas privadas tengan algún problema financiero o económico con el seguro de CanTV, no nos pueden negar a nosotros el derecho a que nosotros seamos asistidos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si tú llegas con un problema de salud, para ti como usuario de una póliza de seguro es transparente y no se justifica que tú no tengas atención con el simple argumento de que CanTV me debe dinero y que CanTV impuso un baremo que no fue discutido con los sectores privados. Cosa que es totalmente falsa, porque nosotros sabemos que hubo un llamado a nivel de la Vicepresidencia de la República con todos los sectores privados de salud para que asistieran a una reunión para llegar a un acuerdo con la discusión del baremo. Y lamentablemente, lamentablemente no hubo representación del sector privado de salud del Estado Merida en esa reunión, porque no asistieron a dicha reunión. Se fueron llamados en varias oportunidades y no asistieron. Las razones las desconozco, la conocerán ellos. No nos quieren prestar servicio de hospitalización. Específicamente, en el caso mío, yo vengo presentando un problema de, vamos a decirlo así, de urgencia y de gravedad. La clínica a la cual yo he asistido para solicitar presupuesto, para que puedan darme la carta Aval, para que me puedan operar el centro clínico de Mérida y la clínica Albarrega. Esas son las dos clínicas que me han negado darme esos presupuestos. Ellos alegan que ellos no están prestandole servicio a la Cante B. Entonces, en estos momentos estamos esperando que salgan los directivos y algunos representantes, trabajadores y jubilados de la Cante B, de la Fiscalía, para que nos den, para ver a qué conclusión o qué resultado nos van a dar ellos con relación a esta problemática que estamos presentando. No es llegar a un acuerdo, sino a exigirle a ellos, como prestadores de un servicio de salud, que tiene que dar la atención a los trabajadores y trabajadoras de la empresa Cante B. Sé de compañeros que han tenido problemas y han ido para que sean asistidos y no los atienden. Tienen que pagar de su propio bolsillo para que también lo puedan atender. O sea, si ya nosotros tenemos un beneficio adquirido con la empresa, por un seguro que nos cubre a nosotros, la asistencia médica, por qué tenemos que nosotros sacar plata de nuestro bolsillo, de nuestro salario. Pon tú que si hay personas que quizás tengan la capacidad económica de pagar en una clínica para que lo atiendan, pero no todos contamos con una capacidad económica para hacerlo.